Les voy a pedir a todos de favor que cierren sus sus cámaras, si son tan amables. Bien, pues buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta primera sesión del mes de julio sobre el estudio de la doctrina secreta escrita por H.P. Blavatsky o el medio que fue ella para la escritura y que estamos ya, esta sesión es el preámbulo al estudio de las estanzas o estancias ya la siguiente sesión, o sea, el próximo lunes ya entramos a la primera estancia. Bueno, ahorita les explicamos sobre el material que se les ha enviado. Mientras vamos a hacer las dedicaciones. Les voy a pedir a todos que repitamos nuestra invocación, nuestra dedicación Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo podamos ver el camino a nuestros pies y llevarnos nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección estimulados por tu propia luz radiante Así sea Ahora les voy a pedir que vayamos a la siguiente invocación de la señora Rada Gurnier que también decimos en cada sesión Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que olvidando el yo personal están resueltos a aprender y a compartir sin reservas Así sea Ahora la la meditación final antes de iniciar que también repetimos y dirijamos esa petición a nuestro corazón Oh Pushan Oh sustentador de todo Abre los labios de la verdad Ahora que ocultos bajo el aureo velo para que los devotos de la verdad podamos ver Así sea Bien Aquí está la dirección para aquellos que quieran solicitar la información Confío en que están viendo las imágenes y que no hay problema como las otras sesiones que no se que no aparecían Vale Aquí pueden solicitar también más información y en esta ocasión he traído la Vamos a llamarlo así la información que les hemos mandado en la guía de estudio a todos y si no la no la no la tienen la pueden solicitar viene la guía de estudio para esta sesión las preguntas de reflexión meditativa basadas en esa en esas en estos materiales que vamos a estar viendo esta tarde y abajo viene la meditación el fragmento 2 de la voz del silencio si que está aquí que está aquí en la parte de abajo que me gustaría leer que sería la meditación de esta semana la lámpara arde con brillante con brillantez cuando la mecha y el aceite están limpios para limpiarnos es menester un purificador la llama no experimenta el proceso de purificación las ramas de un árbol son sacudidas por el viento el tronco permanece inmóvil percibirán que está refiriendo a la purificación que debe pasar la personalidad del karma pasado y de esta vida para poder estar en condiciones esta reflexión meditativa les pido a todos que la que la tengan que la recuerden esta semana para la siguiente que vamos cambiando cada día a ver voy a ver cómo cambio este juego que hice aquí bien este sería el material que les enviamos también les enviamos este material si ustedes lo ven son las estanzas o estancias que vienen las siete estanzas creo que la tenía por aquí a ver si puedo obtener la otra página se repartieron una hoja que completa las siete o seis o siete estancias del primer tomo de la doctrina secreta vamos a ir a esta hoja es para que ustedes vean y comparen la estancia uno con la dos porque están juntas todas y pueden analizar y vamos a ir compartiendo algunos puntos está basada mucho en un estudio que hicimos con Martin Liederman hace algunos años entonces se las enviamos a todos para que la tengan la pueden imprimir tamaño A4 creo que también encajaría con el tamaño FISO en México y así tienen las siete y las podemos ir analizando una por una vamos a empezar ya la siguiente sesión con la primera nos vamos a basar mucho en los comentarios de HPV de 1889 más los de otros autores sobre esa estancia que es muy muy importante el inicio de estas primeras bien eso queríamos solamente compartir y ahora si está grabando está grabando ahí ahí sí vale vamos a bye